Mañana viene el jefe, tenis que tenerle algo exótico de comida, oíste. Si no hay comida, no hay familia. Buen provecho. Está muy buena hasta acá en el chico. Aló. Jefe, el perro no está. Pero como que se te perdió el perro. Y yo estoy comiendo y me voy a dejar decir eso. Te voy a matar. Te voy a matar.